Bueno, primero un análisis del partido, ¿verdad? Y la segunda, ¿cómo está manejando el grupo el tema de la ansiedad de ese récord de Víctor Núñez? Si hay algún manejo especial en el Camerino con respecto a eso, porque bueno, lo vimos que el equipo lo busca mucho a él, ¿verdad? Bueno, buenas noches. Me parece que fue un partido bueno, muy disfrutado. Bueno, nosotros hicimos un buen juego. Al final fuimos quienes en la suma más remates a marco, más que los esquinas a favor. Por momentos, Pedro Aceledón, muy buen equipo, nos presionó. Pero básicamente ellos tenían la bola hasta donde nosotros hacíamos un bloque. Revisábamos rápido a la media cancha y nos dejaban mucho espacio a las espaldas. que intentamos aprovechar y por ahí, en el primer tiempo y en el segundo, tuvimos opciones para hacer un marcador quizá un poco mayor. Pero creo que un buen equipo de parte de los dos, muy disfrutado, muy luchado. Y lo del mambo, no con absoluta tranquilidad, ni siquiera se habla. Yo fui el único que le dije que si yo hacía los tres goles, pues, ¿qué hacíamos? Pero no, no, es un muchacho con capacidad, lógicamente tiene el gol, se busca, y además sabemos que es un jugador muy bien, que cuida mucho el rival. Pero para mí es un buen partido todo el año. Buenas noches, Román Villalos de Canal 42. En semana corta, ¿cómo asumen nuevamente el enfoque internacional de lo que se viene con el Valencia y el perfil que va a manejar Heredia para ese partido? Sí, bueno, un partido también importante. Siempre queremos ganar los partidos internacionales. Lo tomamos con toda la seriedad. Mañana entrenamos a las siete y media de la mañana. preparándonos ya para ese juego. Y lo de la semana corta, ahora sí, todas para nosotros, así, domingo, sábado, miércoles. Y bueno, por dicha, tenemos en la plenilla con bastantes jugadores por aquello de que necesitáramos alguna variante de algún momento. Bueno, buenas noches. ¿De cuánto les sirvió el receso? Estas dos semanas prácticamente que tuvieron de descanso de cara a esa seguidilla de partidos que se vienen. Yo creo que bien, porque es la oportunidad de nosotros de ir, aunque no teníamos los jugadores de la selección, de trabajar en un espacio grande, de combinarse a lo que viene. Sobre todo eso, creo que si revisan el partido, tácticamente el equipo es algo ahí que a veces dejamos espacio en las patas. Así siempre, cuando no teníamos el balón, usted ve un bloque bien conjunto, bien compacto. Y pues, creo que eso nos ayudó y estamos retomando a través de la posición de balón y el equipo va a ir creciendo más. Bueno, Marvin, buenas noches. Buenas noches, estamos al verde del día. Quería ver si podía profundizar un poco más en el tema del Mambo, porque normalmente el Mambo no fallaría un penal, ¿verdad? Y como lo falló, entonces no sé si tal vez en la parte mental, después de ver el partido de hoy, se manejará diferente, como para darle tranquilidad a él en el aspecto del juego. No, el penal es una posibilidad de la falla de cualquier jugador, entonces no pasa nada, él pensó algo y es una opción, porque han fallado todos los futbolistas buenos del mundo, el Mambo no se excluye de ello y con normalidad lo vemos. Si hay un penal y él quiere ejecutarlo, se lo damos con toda la confianza, no pasa nada, además de que él mismo hizo un gol dificilísimo y nos dio el reafirmar la victoria. Siguiendo con esto del Mambo, el Mambo es uno de los jugadores que más referencia, ¿verdad? El equipo rival, siente que eso lo pudo aprovechar, lo vimos hoy con Gentry, ¿verdad? Que en el segundo gol llegó solo por el segundo paro, siente que también ese aspecto puede ser aprovechado por el equipo. Sí, claro, y se ha hecho durante el torneo anterior, se ha hecho durante este, por ahí también tuvo opciones de Madel Gómez, tuvo opciones de Esteban Ramírez, con Mambargas al final, entonces yo creo que siempre son opciones, incluso los defensas, recordemos, Cubero tuvo una en el primer tiempo, una buena opción, pero creo que lo del Mambo, si usted revisa un juego que anota constantemente, si revisamos que aparte de eso ahora tiene más movilidad y más esfuerzo, el Mambo lucha más, ahora viene a pasar en medio campo y hace una serie de cosas que le ayudan al equipo, lógicamente sabemos que si nosotros producimos fútbol, él va a tener las opciones. Y vamos, la verdad que pudiera meter muchos dólares más cerca de los demás compañeros. Buenas noches.